Corio te activa te acompañamos a la cima de tu bienestar físico mental y emocional buenas noches bienvenidos a la zona saludable de corio te activa hoy vamos a tocar un tema fundamental que ha sido declarada por la organización mundial de la salud como una epidemia a nivel mundial pues de hecho cada año 2.8 millones de personas mueren a consecuencia de este problema de salud y es la obesidad la organización mundial de la salud ha definido la obesidad como una acumulación excesiva de grasa en el tejido adiposo que produce alteraciones en la salud e igualmente produce la muerte existen múltiples causas por las cuales se genera obesidad en una persona una de las causas es que como en exceso y gasto en lo mínimo la cantidad de energía que aportan los nutrientes o los alimentos que consumo a diario otro de los factores que genera indudablemente obesidad es la inactividad física igualmente los trastornos del sueño ciertas afecciones de salud que padecemos como el hipotiroidismo el ovario poliquístico el síndrome de resistencia a la insulina las alteraciones en el sueño la toma de medicamentos como corticoesteroides ciertos antidepresivos ciertos anticonvulsivantes puesto que ellos conducen a que se retengan líquidos y el metabolismo se atrasa el problema de la obesidad no es un problema estético es un problema de salud que nos puede conllevar a la muerte yo no soy obesa de hoy para mañana la obesidad es una enfermedad que se gesta en el largo plazo por inadecuados estilos de vida que he adoptado por tanto si yo quiero tener una vida saludable y dejar de ser obesa y prevenir toda la cantidad de enfermedades que se generan a través de la obesidad obligatoriamente tengo que cambiar mi estilo de vida tengo que cambiar lo que a mí me enfermo y es una alimentación inconsciente es una alimentación la que genera obesidad llena de toxinas llena de grasas que producen todos los días inflamación mínima y permanente un consejo que le doy es antes de emprender cualquier método para reducir de peso o para mejorar mi estado de salud es que obligatoriamente el paciente o la persona que se encuentra en condiciones de obesidad sea previamente evaluada mirar en qué fase está la enfermedad y mandarla a drenar ya detoxificar todas esas toxinas que generan enfermedad a través de esos tejidos adiposos inflamados no es cuestión de dietas es cuestión de cambiar lo que a mí me enfermo nos veremos en un próximo programa y les dejaré tips de cómo drenar y detoxificar existen múltiples desintoxicaciones desintoxicaciones de la medicina ayurvédica de los monjes tibetanos y uno detoxica y drena a través de los vegetales y de las frutas pero sabiendo en qué momento se debe hacer si se está tomando algunos medicamentos con la autorización del médico tratante mirar cómo se pueden retirar mientras se drena y se detoxifica buenas noches y los espero en un próximo programa Corio te activa